¿Dónde empezó todo, toda esta ilusión, toda esta emoción del medio artístico? Pues desde chiquita la verdad siempre me gustó cantar. Me gustó cantar en fiestas, reuniones, siempre cuando hacíamos una reunión familiar ya no necesitaban contratar el payaso porque ya yo era la que ahí animaba y hacía el ambiente con todos. Entonces desde chiquita siempre hacer show me encantaba. Mi mamá me empezó a meter a varios concursos y dijo, pues sí tiene talento. Tengo un abuelo, bueno tenía un abuelo que en paz descanse. Él tocaba la guitarra en Teciutlán, de donde es mi mamá y yo, la verdad, por él heredé la música, este gusto por el canto y la voz también, para ser un poco afinada. Y pues empezó todo desde ahí, que siempre me gustó muchísimo hacer shows, bailar, cantar y mi mamá me empezó a meter a concursitos. Una anécdota que siempre recuerdo con mi mamá es que la primera vez que fui a hacer casting, pues yo estaba muy emocionada. Pues con todo, siempre he sido una niña que no importa a quienes estén ahí o qué nivel esté o que unos estén más preparados que otros, pero siempre dar lo mejor de ti. Entonces yo di todo en ese primer casting para entrar a la escuela y estudiar la carrera de dos años. Quedé, pero mis papás no me habían dicho que había quedado, porque justamente ese año, bueno un año antes fue, mis papás no estaban en una buena situación económica, entonces mi mamá me dijo, no, pues es que no quedaste, no sé qué. Pasó ese año y al otro año hablan de México a mi casa y nos dicen, oigan, hablamos porque Marichu hizo el casting, queremos que regrese, la verdad es que pues la vimos con muchas ganas, con mucho talento, dele la oportunidad. Y entonces mi mamá me dijo, o sea, platicó con mi papá y dijo, bueno, pues ahora sí, porque ya estamos un poco más estables, vamos a apoyarla. Fue cuando volví a hacer el casting porque no entré así, o sea, otra vez tuve que hacer las pruebas y quedé. Bueno, esa fue mi puerta para abrir a lo que estoy construyendo desde muy chiquita, porque al entrar a la escuela de actuación, pues eran clases cuatro días a la semana, cuatro horas diarias y pues sí tuve que rifármela y más mi mamá por estudiar aquí en Puebla e irme a estudiar allá a México, realmente desde muy chiquita pues cambió como ese sistema en donde, pues sí, dejé amigos, fiestas, reuniones para ya estudiar profesionalmente, que para mí la verdad siempre ha sido un juego, porque muchas veces me preguntan, pero es que tu niñez no sé qué y es que la verdad mi niñez la viví de otra manera, tal vez no con mis compañeritos de la escuela, pero sí en una escuela donde había puros niños que se dedicaban únicamente a eso, a tomar clases de canto, de actuación, de baile, entonces pues fue algo padrísimo, duró dos años la carrera, terminando la carrera me hicieron un casting para la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, que es actualmente donde estoy vigente y empezó ahí mi vida. Cuando me fui a estudiar SEA fue a los 10 años de edad, a los 10 años, cuando estaba en quinto de primaria, pues hablamos también con la directora de la primaria para que pues me diera chance y algo muy bonito que recuerdo es que la directora dijo, lo que no le puedo dar no se lo voy a quitar, así que llévatela, faltaba dos veces a la semana a la primaria, pero pues sí me ponía al corriente con mis tareas, obviamente no fui una alumna tan extraordinaria, pero nunca reprobé, eso sí, nunca reprobé, pero siempre le eché muchas ganas para pues poder llevar de la mano las dos cosas, obviamente muchas desveladas, sí fue bastante difícil, yo siento que esa etapa es lo que ahora pues me forma lo que soy. Fíjate que yo ahora recuerdo y a esa edad no lo vi como un trabajo, o sea siempre fue como un juego, así como muchos niños descubren que les encanta el fútbol y no les importa desvelarse porque tienen que ir a entrenar y luego hacer tareas y así, fue lo mismo conmigo, porque yo dije es que esto me llena el yo tener mis clases de baile, de jazz, de ballet, o sea disfrutaba muchísimo bailar, el que tuviera un taller que me encantaba, se llama taller de tenelovela, ya estabas en un set, estaban todas las cámaras, te ponían tu apuntador, estabas en vivo, entonces realmente para mí era un sueño, o sea no fue algo como que eligiera de una profesión que ahora tengo que trabajar porque realmente hasta hace como dos años o que empecé en la uni yo creo que empecé a ver mi carrera como un trabajo, pero toda mi vida siempre fue un juego porque era así de ay tengo que ir a grabar, pues es las cámaras, es otro ambiente, convives con gente mucho más grande que tú, en el CEA pues obviamente en esta escuela eran tus mismos compañeros de tu misma edad porque de hecho yo estuve en el grupo más grande, pero empiezan a estudiar desde los 5 o 6 años, entonces yo ya estaba grande, pero todavía hay niños que empiezan desde más chiquitos y no fue una elección que me costara, siempre fui una niña como muy independiente, como crecí en una familia en donde convivía con puros adultos, no necesité o así como compañía de alguien más, sí tenía primos y todo, pero todos eran más grandes que yo, entonces en la escuela, en la primaria siempre me desenvolví pues como una persona que no necesitara de compañero, sino pues yo solita jugando porque algo sí, o sea en la primaria no tuve que dejar, no puedo decir que dejé amigos porque no tenía muchos amigos, o sea la verdad tenía una amiga nada más y pues de ahí nada más iba a mis grabaciones o a mis clases y regresaba y pues solo tenías amiga porque realmente como ellos vivían su vida normal, yo ya no podía integrarme, sí la verdad me aislé un poco, sí siento que sufrí porque yo decía es que ¿por qué no me quieren? porque desde esa edad, desde los 10 añitos, o sea, sí, mucha... ay es que ya se viñorona, como mucho... puedes hacerte un lado, pero a mí me sacó adelante pues el tener otra vida, o sea el irme a México y saber que ahí tenían 20 amigos, que se querían dedicar a lo mismo que yo, que estábamos juntos y que hacía lo que yo quería, que era lo que más me hacía feliz y creo que eso es lo más importante en la vida, que a veces creemos en querer caerle bien a las otras personas o querer pertenecer a un círculo cuando realmente tú puedes ser tu propio círculo con la gente que te quiere, con la gente que realmente te apoya y de ahí salir adelante, o sea, sí fue difícil en la primaria porque yo no entendía, yo no entendía por qué tanto profesores como compañeros, no aceptaban lo que yo quería en mi vida, o sea, era de los compañeros así de ay no, es que este... pues te eres rara porque te vas y no sé qué, faltas y pues nunca tuve amigos, ¿no? en la secundaria luego eran problemas de que igual los propios profesores te decían... o sea, aparte de que yo sí fue bien aplicada, entregaba trabajos y todo, que porque faltaba siempre ponerte esas trabas y no dejarte crecer, o sea, sí, yo siento que si alguien tiene talento y aparte está cumpliendo y no te está fallando en lo que tú necesitas, dale la oportunidad, que salga y que lo haga. También otra parte, cuando ya empecé profesionalmente a grabar capítulos de La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, como saben, pues son capítulos fuertes, son capítulos que son de casos de la vida real y aunque la gente a veces no lo quiere ver, eso se está viviendo hoy en día y la verdad es que estoy muy orgullosa de cada capítulo, poder interpretarlo para que alguien que esté viviendo esa situación pueda verlo y salir de ahí, saber que no se está hundiendo o si le pasó algo o alguna tragedia o algún secuestro o alguna violación, que sepa que hay personas que lo pueden ayudar entonces pues yo desde los 10 años, un protagónico, mi primer protagónico que tuve fue un... me hicieron casting para ese protagónico, es con un director que admiro muchísimo porque desde ahí, desde chiquita confío en mi talento y se trataba de una violación justamente claramente, pues todo esto que les estoy hablando es muy profesional el trato con las personas, les hablaron a mis papás que psicológicamente para que estuviera bien porque tú estás ahí con personas que te ayudan, que te dicen porque nada es real o sea, obviamente en la televisión lo hacen ver real pero no es como si yo hubiera sufrido realmente una violación pero es una psicología y una imaginación para que justo la gente que lo vea le capte ese mensaje entonces yo recuerdo que cuando hacía esos capítulos y a la gente le gustaba mucho y tenían muy buenas respuestas, cuando llegaba a mi vida real, que era la secundaria escuchaba muchos comentarios de, no manches, es que por qué te violaron y no sé qué, no sentiste mal pero yo tenía todavía 13 años, no es lo mismo como pienso hoy yo decía, no, es que a mí no me pasó nada o sea, yo le estoy dando vida a un personaje, a un ser que tal vez sí lo pasó, que puede ser alguien que esté cerca de ti y que le puede pasar y justo por eso se hacen estos capítulos pero yo en ese momento no entendía y sí, ahí fue como la parte donde sufría mucho bullying la Rosa de Guadalupe apenas como que estaba agarrando posición, a posicionarse y recibía muchos comentarios así de, ay, le da la Rosa y no sé qué y me tiraban y me tiraban, pero yo creo que eso me ayudó a hacerme como muy fuerte y a decir, no, o sea, realmente sé lo que hago, sé el trabajo que estoy haciendo y el mensaje que estoy tratando de transmitir a la gente que realmente lo necesita yo lo que quería hacer en mi vida y lo que quiero hacer en mi vida es siempre dar un mensaje que le pueda ayudar a alguien y cambiarle la vida en ese momento a alguien independientemente de las críticas, del bullying, de esas como pues acoso que podría hacerse moral que pudo haber afectado en mi vida fue un tiempo pues realmente que lo pude superar rápido después de la secundaria pues me salí y estudié la prepa abierta igual porque gracias a Dios empecé a tener mucho más trabajo y ya no me permitía estudiar y también ya no quise otra vez regresar a la vida con maestros o con personas que no realmente valoraran el trabajo entonces por esa parte empecé a darme cuenta que siempre vas a ser una persona que no le puedes caer bien a todo el mundo no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero pues si las personas que pues no les caes o simplemente no les gusta su forma de ser y escuchas comentarios de ellos pues simplemente que los dejes caer y si me volví una persona que la verdad no me afecta no me afectan demasiado los, o sea actualmente los comentarios que me hagan tomar decisiones en mi vida o sea me refiero que cuando empecé a, con todo esto obviamente a tocar puerta ya más profesional ya dejando a un lado como personas que no me iban a ayudar a crecer como personas que realmente no me conocían fue algo difícil porque esta carrera siempre hablamos de que los actores son los empleados más desempleados porque nunca tenemos trabajo, siempre tenemos que andar tocando puertas hasta que se abre una, ahí es cuando ya pues estamos bien pero si han sido muchas pruebas de muchos castings la verdad si ha sido muy cansado el yo tener que irme a México uy yo creo que desde los 10 años he hecho más de 5 mil, 6 mil castings muchísimos, muchísimos, muchísimos de los cuales se han abierto 10 o 15 pues primero Dios y mi familia totalmente, o sea porque mi mamá siempre ha creído en mí o sea yo siempre me refiero a mi mamá como el ser más maravilloso de este mundo y siempre traigo eso como de no la voy a defraudar entonces claro que he tenido momentos en querer tirar la toalla porque obviamente te cansas y dices no manches es que ya llevo 20 castings y no quedo en ni uno no sirvo para esto pero al final cuando tú dejas de pensar en eso tanto tiempo y te relajas y dices a ver y pues bueno tengo mucha fe y le dejas todo a Dios y le dices lo que venga de ti y se dan las cosas me motiva mucho mi familia me motiva mucho el que las personas que actualmente que me siguen en mis redes sociales están súper contentas y me siguen desde chiquita o sea yo no puedo creer que desde los 10 años me ven y ahora que hemos crecido juntos siguen apoyándome y eso me motiva también seguir pues buscando piedra y pues seguir tocando puertas que algunas se va a abrir o con las que se han abierto a hacer algo grande también no aferrarse a que tiene que ser una sola cosa yo siempre he dicho que pues los seres humanos tenemos muchos talentos solo falta el hacerlos realidad para que puedas saber que eres bueno o sea yo primero quería ser cantante pero se fue por la conducción y resultó que fui buena y me gustó mucho después me metieron al ser y resultó que también era buena y me gustó y ahora que le estoy dando la música pues también entonces son cosas que todas se han dado y que no me he echado para atrás porque siempre va a haber una puerta que se abra siempre el estar ahí persistiendo persistiendo y que tengas pues una motivación que te haga seguir adelante para mí es mi familia Dios mi mamá y la gente que me sigue y la gente nueva que me conozca para darles ese mensaje bueno pues este 2020 la verdad me sorprendió muchísimo este siempre trato de ser muy positiva pero hay veces que yo una vez lo dije en una de mis historias a veces siempre en las redes sociales como mostramos la mejor parte y la felicidad de todo el mundo y está bien porque qué padre es que te contagies de cosas positivas y las negativas pues a veces no está cool también contarlas pero sí dije en una historia que había tenido como como una racha de esa o sea desanimada porque pues todos los seres humanos tenemos así momentos pero este año me sorprendió muchísimo desde que arrancó enero aparte de que ya voy a terminar la universidad porque también no he dejado de estudiar me he preparado muchísimo estoy estudiando comunicación y ya que termino mi carrera en mayo quiero dedicarme completamente a la música digo completamente para darle más ya que la universidad ya no va a ser una prioridad tomar clases de guitarra de canto empezar a componer sacar mi disco ahorita igual unos proyectos sobre pues la conducción la radio que también me fascina muchísimo hacer programas en internet blogs de mensajes positivos de cosas pues también que yo siento que a la gente le puede ayudar y por supuesto seguir tocando puertas para algún día tener un proyecto grande como una serie otra novela o algún otro proyecto que esté por ahí pues voy a seguir haciendo casting hasta que uno me pegue pues yo lo que les quiero decir es que si no es fácil cada vez se complica más cada vez hay gente que viene atrás de ti más preparada con más motivaciones y que justo estás en el momento hoy para convertirlo eso en diferente que obviamente el camino sí va a ser largo hay que ser pacientes pero siempre encontrar algo que te haga feliz y que no te desanime o sea la verdad actualmente aunque ustedes pues algunos me conocen algunos algunos no que llevo muchos años y que a pesar de estos años yo todavía siento que estoy empezando yo todavía siento que mi carrera apenas empieza que la verdad sí fue muchísimo de de tocar puertas y que va a seguir va a seguir siendo tocar muchas puertas y de muchas dificultades pero que nunca los desanimen ni les hagan creer lo contrario de ustedes de verdad escríbanlo si quieren en una libreta y pónganse a decir qué cualidades tienen ustedes y eso que quieren luchen por ello o sea no importa que igual estén haciendo otras cosas para su preparación profesional porque muchas veces pasa que están estudiando médico porque sus papás son médicos pero a ti te gusta la música estudia medicina también es la música hay tiempo para todo de verdad hay tiempo para todo si lo sabes organizar mucha gente me dice como tienes tiempo para todo pues es que de verdad yo busco yo busco que estas 24 horas cada minuto valga la pena entonces prepárense es muy importante que si se preparen que estudien que que se presenten y que agarren experiencia y sobre todo que nunca se den por vencidos o sea la verdad mucha gente te va a querer por lo que eres y mucha otra te odiará por lo mismo entonces solo está en ti en escuchar lo que sea positivo y que te haga feliz a ti por hoy estar le agradezco a Dios a mi familia a toda la gente que me sigue en mis proyectos y a esa persona que está en un futuro hoy le digo eres feliz y si eres feliz entonces estás haciendo las cosas bien síguele síguele adelante yo la tengo tatuada en mis costillas y es la vida es bella la vida realmente es bella solo que los seres humanos la hacemos un poco complicada pero es bella y hay que disfrutarla la vida entonces a la vida la vida es bella